Hola chicos soy Agus y hoy tenemos un video muy especial porque, 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 no porque le voy a mostrar la habitación secreta acuática o habitación no se como llamarle pero bueno algún nombre le tenemos que poner porque esta habitación no se que vamos a poner ahí no se que vamos a hacer pero esta habitación va a ser muy especial así que un nombre va a haber que ponerle y chicos muchos vi que en los comentarios me decían Agus que eres muy novato Agus que tenes que ponerle esto Agus que tenes que ponerle lo otro que pedirle esponja a Lina que pedirle un trapo a Lina que llenara de bloques la habitación y nada chicos les quiero decir que lo hice a mi manera y funcionó miren llené todo esto de piedra hasta arriba para que no se inunde esto y fui sacando agua de acá a poquito ahora me voy a tener que tirar y sacar toda el agua de ahí pero bueno mientras tanto vamos a llamar a Melina que todavía ella no tiene ni idea y no sabe nada de que hay ahí porque hay un pato ahí no se porque vamos a vaciar los baldes primero pero bueno mientras vaciamos los baldes dejen muchos likes comenten y suscríbanse y que paso no hay una cascada acá no sé alguien está gritando pero hay una cascada no la puedo sacar no la puedo sacar que cosa no entiendo nada me 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 ataca el bicho esponjado ayuda que es el bicho esponjado que bicho hablas ya estoy dentro de la casa ah bueno ya está dentro de la casa no de vuelta que pasa no me deja vaciar los baldes me mató el bicho me mató el bicho y estoy en mi casa tengo que ir corriendo a mi casa volví volví después de hacerme después de hacer la super mega teletransportación a Meli volví me mató un bicho que tengo hambre me das algo de comida yo también tengo hambre si no porque me morí no tenés nada nada en todos mis videos me muero de hambre yo en todos 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 y encima es de noche para para agregar otro detalle es de noche y otra vez la maldición de augus que me pasa el señor de la noche ha vuelto porque miren miren encima es o sea no es un noche que hay un solcito así o sea es plena noche atardecer todo bien oscuro para que augus grave de noche no solamente por eso maldito minecraft que tiene algo en mi contra pero bueno chicos ahora si dejen muchísimos like comenten y suscríbanse y llegó el momento de mostrarle a Melina la habitación secreta porque no me deja tirar el balde este tengo que apuntar a un bloque pero bueno ahí está ahí está ahí está esto lo tengo que sacar no puede que wow queda ahí queda ahí no no vamos a sacarlo vamos a sacarlo pues me molesta ahí está ahora sí pa 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 no me deja tirarlo ahí está ahora sí bueno ya tenemos dos baldes menos tendremos que sacar otro balde más y otro balde más o sea dos baldes más tenemos que vaciar no puede ser ah lo bueno les contaba vieron que pude hacerlo a mi manera bueno eso está bueno porque ah no me deja no me deja en serio hay lugares que no me deja ahí está no lo voy a llenar no 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 la caña de azúcar la caña de azúcar la caña de azúcar bueno no me deja ahí está ahí está vaciamos uno y vaciamos el otro listo ahora sí perfecto perfecto uy quedó un agujero ahora pero todos los problemas tengo todos los problemas ahí está y lo llenamos y está vacío bueno ahora sí ya está basta de dar vueltas Meli te quiero mostrar algo ¿qué? 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 perdón estoy haciendo la construcción o sea yo sigo construyendo me encanta todo lo que estoy haciendo vení vení acá abajo tengo algo secreto que mostrarte mmm no sé en realidad no es algo secreto siempre son trampas no no es algo secreto es una sorpresa que preparé para vos ahí te gusta más ay sí ahí sí me gusta pero tampoco me gusta la idea de que sean sorpresas no sé vos siempre tramas cosas raras no sé pero te estoy esperando dale ¿te ves ahí voy? sí dale está bien ahí voy ¿qué pasa? falta falta todavía acá afuera ¿dónde estás? no te veo ¡ay Dios no te veo! ¡acá afuera! ahí te vi ahí te vi mira esto mira esto es un pozo es un pozo que lo construí para vos pero abajo hay una habitación secreta ¿qué es un pozo? porque sí pero a mí no me gustan los pozos ¿cómo que no? tirate ¡ay! me está pegando el bicho ese de vueltas tirate, tirate ¡no! anda vení para acá vení, 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 vení nada para acá vení, vení ¡ay! te estás ahogando ahí te veo, ahí te veo ¡ah! espérame un momento tengo que sacar agua de acá, eh espere, espera, espera ¿esto es la habitación secreta? sí, tengo que agotar la respiración espera, espera ahora sí, eh ya, ahí está ahí saqué un poco más de agua tengo que sacar en otro balde ahí saqué un poco más ¡no! siga habiendo agua infinita siga habiendo agua infinita no, siga habiendo agua infinita voy a hacer lo que me dijeron al final y no funcionó ¡no! no funcionó ¿qué pasa? ¡me voy a morir! me llevo una trampa mortal no, no te llevo una trampa mortal te quiero mostrar algo que está demasiado bueno en serio, eh te quiero mostrar algo que está muy, muy bueno tenés que llenar de arena todo acá, ey acá, acá sacá con un balde pero correte llená de arena todo ahí toda esa parte no, pero no te quedes encerrada no te quedes encerrada no te mueras no te mueras porque si no van a quedar todo ahí salí para afuera tenés aire ahí no escucho nada está haciendo puro ruido ¿qué le pasa? me voy a morir me voy a morir me quedo todo de vida no veo nada Dios pero te dije que llenes de arena no tengo arena no tengo nada bueno, de tierra de lo que sea llenada ahí está creo que ahí va a estar, eh ahí está creo que ahí está, eh lo voy a sacar con un balde no, no, no mejor no vamos a llenarlo vamos a llenarlo de arena este también listo, ahora sí vamos a ir rompiendo no hay agua no hay agua no hay agua sí hay agua ah, no, ese es el vidrio listo, perfecto ay, está funcionando está funcionando ¿qué? 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 estoy trabajando ¿por qué? porque sí teletransportame me estoy muriendo ahogada ¿cómo que te estás muriendo ahogada? ayuda bueno, dejémosle ahí tranquila yo mientras voy a seguir trabajando en lo mío me ahogo y bueno, ¿qué querés que haga? no sé qué querés que haga me ahogo ¿y haciste TP? no sabés hacerte TP bueno, se sigue ahogando lo único que parece que hace hacer es ahogarse nada más le estoy mostrando la super sorpresa estoy tratando de hacer todo re lindo y lo único que hace se está ahogando como loca por Dios Melina a ver acá pero sacá el agua sacá ese sacá el agua ese ¿no tenés un balde? acá, acá hay un balde listo ahí está, ahí está perfecto sacamos, sacamos sacamos bien, bien no, queda ese espera, espera no, quedaste solo no tenés un balde no, hay que ir a vaciarlo no, no tengo hay que ir a vaciarlo afuera ahí lo voy a vaciar afuera me falta el aire pero rompiste todo acá no, ¿cómo hiciste? ¿qué hiciste acá? no sé qué hice yo quise nada más tapar el coso ¿pero por qué tapar? solo tenía que tapar donde había agua nomás ahí está voy para afuera ya está ahora voy para afuera y voy a sacar todo lo del balde voy a sacar hago acierto uy, esta es la parte difícil ¿por qué es tan difícil vaciar los baldes de agua? a ver, a ver ya no, no ahí no listo, listo bien, uno menos dos menos dale dos menos tres menos y cuatro no, 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 no y dale cuatro menos listo ahora sí pará, pará estoy yendo estoy yendo no, no hagas nada no hagas nada por favor te pido no hagas nada ¿qué es loco esto? ¿qué? esto tenés que verlo ¿qué cosa? mirá se ven todas las algas y sí la idea es mirá, mirá ahí funcionó funcionó y soy el rey soy el rey de las habitaciones secretas aunque no tan fue un poco lío pero soy el rey el rey sí, por fin lo logré lo logré lo logré estoy muy feliz miren, miren, miren lo que sí voy a tener que poner un poco acá de vidrio y todo esto de piedra lo voy a sacar pará, vamos a poner uno de vidrio vamos a cerrarlo y ya listo ahora sí quedó perfecto ay, me da miedo romper esto me encanta ¿lo hiciste para mí? sí ay, me encanta lástima que es muy chiquitita pero me encanta bueno, pero se puede arreglar igual de afuera se puede arreglar lo que sí así empezamos solamente así después lo podemos agrandar lo que sí esto no lo tiene que saber nadie porque es un secreto nuestro vení para arriba vení, vení ¿cómo hago para salir? y vení por acá ah, ah, bueno ¿qué? ¿y esto? no sé ¿no lo hiciste vos? no ¿cómo que no? claro, claro ¿cómo que no lo hiciste vos? no, yo no lo hice bueno, yo voy a romper todo acá voy a romper todo de pico 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 ayúdame a romper acá me encanta gracias a Hugo solo me voy a dormir en la cita porque estoy cansada y tengo hambre ¿qué? ¿tenés hambre? no ayúdame ayúdame a romper todo acá ayúdame bueno, parece que no me va a ayudar se fue a dormir ¿en serio? ayúdame bueno, parece que se fue a dormir bueno, lo voy a tener que hacer solo mientras parece que voy a seguir el video yo solo porque Melina parece que se fue a dormir chicos, acá tengo que tapar todo de arena todo, todo de arena tengo que tapar para que nadie sospeche nada lo malo es que como tengo que tapar de arena eso no me gusta porque no sé es como yo quería que se vea todo para arriba pero al parecer y si la dejo así capaz nadie se da cuenta ¿ustedes qué dicen? ¿la tapo toda arena o la dejo todo así? yo creo que la voy a dejar así yo creo que la voy a dejar así vamos, vamos, vamos vamos, rompe rompe, rompe, rompe hay que agregar de afuera también no tengo mucho vidrio lo que sí tengo mucha arena pero vieron de acá afuera también se puede agrandar la habitación tendríamos que romper tipo ahí ahí y ahí y ir agrandando ir agrandando todo así no tengo más vidrio eso sí es lo malo pero bueno chicos, en serio esto va a quedar muy bueno voy a tratar de expandir por lo menos la habitación hasta acá ¿les parece? estaría muy pero muy pero muy pero muy bueno así que dejen muchísimo like comenten y suscríbanse al canal si quieren que la habitación llegue hasta las algas miren no, no tengo miren no, queda muy bueno estoy muy emocionado se cayó de muy alto estoy muy emocionado porque no sé está quedando muy bueno miren cómo se ve a ver si se ve desde afuera eso estoy alguien que me haga TP por favor ahora te hago después después te hago TP ahí no me salía miren desde acá afuera se ve pero están las algas así que no pasa nada yo creo que lo podría dejar así yo creo que lo voy a dejar así de última Lina vos no viste nada ni vos Dani tampoco así que no no va a pasar nada lo voy a dejar así no lo voy a tapar así es más lindo pero bueno chicos ahora sí me despido nos vemos en el próximo video suscríbanse al canal de los chicos de última normal quiero decirte que estoy muy feliz gracias por la casa de nada de nada viste ni un gracias bueno pero ahora sí me dijo gracias así que me voy tranquilo y de nada la verdad que es una súper sorpresa pero todavía no está terminada de todo nos vemos en el próximo capítulo chau 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 ¡Gracias!